Luego subir a ley virtual. Cuando hablamos de educación, estamos haciendo referencia a algo integral que involucra no solamente el intelecto, la razón, el entendimiento, sino también los sentimientos del estudiante, las actitudes. Se trata de formar, cultivar virtudes, practicar valores. Eso es educar. Entonces, no es lo mismo instrucción que educación. Instrucción es algo más restringido, mientras que la educación es mucho más amplia. Y siempre asocian educación con algo integral de toda la persona. Ahora, ¿les he mencionado? ¿Has he mencionado? A ver, Paulita, apague su micrófono. A ver, les decía, no confundamos instrucción con educación. Quizás ustedes, háganme acuerdo, ya tuvieron la materia de educación para la ciudadanía. Este ciclo. Ah, están teniendo. ¿Quién les da la materia? Creo que es Mariana Sánchez. Ya, perfecto. Bueno, entonces, verán, uno de los problemas que podríamos formularnos con respecto a esta dualidad de instrucción y educación es la de, ¿qué función cumple el profesor? Ustedes, como futuros docentes, tienen que hacerse esa pregunta, ¿sí? La función del profesor, es decir, el rol, el papel que va a jugar en todo un año completo. Puede ser seis años, tres años, con los jóvenes. O si estuvieran en la universidad ya con, la mayoría de ellos son gente adulta. Entonces, voy a poner aquí el primer problema. Función del profesor. Es instruir o educar. Instrucción o educación. Y aquí, sobre todo, lo que me interesa cuando hablo de educación, bueno, voy a poner educación integral. Educación en valores. Y cuando hablo de integral, estoy yéndome mucho más allá del intelecto, para que abarque sentimientos y actitudes. Bien. Sentimientos. Ahora, ¿qué valores son los que se tendrían que educar? ¿En qué valores hay que educar? Supuestamente en valores universales. La justicia, la solidaridad, la equidad, etc. ¿Qué valores hay que educar? Bien. Ahora, entonces, en este segundo sentido, cuando hablamos de educación, estamos hablando de que esta asignatura de, puede ser la educación para la ciudadanía, ese es el, digamos, el nombre que tiene en nuestro país, en muchos otros, o educación cívica. Voy a poner con rojo porque esa es la temática de este capítulo. Voy a abreviar simplemente con EPC, la P minúscula, educación para la ciudadanía, o también educación cívica. Bueno, recuerden, en nuestro país, el Ministerio de Educación tiene los lineamientos, las directrices, que tiene que seguir todo profesor, y hay un contenido, hay logros de aprendizaje, actividades, etc., todo lo que está en el currículo. Bien, entonces, yo antes de continuar, no sé si creo que vimos, recuerdo que en el semestre pasado, cuando estábamos en el seminario de axiología, vimos esta cuestión, que puede formularse en términos de si se debe o no imponer a una persona ciertos valores. Cuando hablo de imponer, estamos utilizando en alguna medida, o de algún modo, la fuerza, incluso a aquellos que no comparten esos valores. Pensemos, por ejemplo, aquí cuando hablo de igualdad, puede ser igualdad entre blancos y negros, entre hombre y mujer, o entre etnias, entre partes de la población. Entonces, puede ser que algún estudiante no esté de acuerdo con esa igualdad en particular, y sin embargo, el objetivo del curso es que todo estudiante se adhiera a esos valores. Entonces, nosotros tuvimos ocasión de dialogar, por lo menos una sesión, ya no recuerdo si era de dos horas del semestre pasado, hoy vamos a volver sobre eso, pero para continuar, o si quieren ustedes, para contextualizar la discusión, quisiera leerles algunos documentos que son de las Naciones Unidas, también de la OEA, de la Constitución, de la LOES, e incluso del modelo educativo de la Universidad de Cuenca, para que vean que estas ideas que están aquí, detrás de la asignatura de Educación en Valores, no es un invento, sino que está asumido por la mayoría, o tal vez la totalidad de los estados de nuestro planeta. A ver, en primer lugar, quiero referirme a la UNESCO, tal como concibe esta asignatura de Educación en Valores. Me voy a referir al documento titulado Un marco para la acción en la Conferencia Mundial para la Ciencia y el uso de los conocimientos científicos en Budapest. Es UNESCO 1999. A ver, recuerden, en esta reunión están tomando parte los ministros de Educación y se está teniendo en mente a los estudiantes universitarios, que son los que aprenden la ciencia. En este documento está la sugerencia de infundir en los estudiantes una actitud positiva, una actitud positiva, hacia la reflexión, la toma de conciencia de dilemas éticos. Ahora, en ese mismo año, el presidente de la UNESCO era Henk Tenjave, bueno, el apellido parece ser holandés o puede ser de Bélgica, dice que la ética como parte integral de la educación, es decir, esta materia de educación para la ciudadanía es educación ética. Entonces, voy a poner aquí actitudes. Recuerden, la UNESCO es una organización mundial, ni siquiera es continental, es global para todos los continentes. Y, entonces, estamos hablando de formación científica de universitarios, como cada uno de ustedes, y esa educación debe incluir la ética, educación ética. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de algo práctico. Recuerden lo que dijo Aristóteles, que no aprendemos el concepto, no aprendemos qué es la virtud, simplemente para aprender el concepto, sino para practicarla. La ética es, en esta visión, la educación para la ciudadanía es una materia netamente práctica, que tiene que manifestarse en la conducta, en el comportamiento. O ya veremos, va a salir también aquí, la formación del carácter. Bien, dice, está hablando de los universitarios, los científicos, dice, ellos deberían ser alentados a adherirse a ciertos principios éticos básicos. Adhesión a principios. Adherirse significa el comprometerse con esos principios, que pueden ser de la igualdad, contra el racismo, etc. Dice, principios y valores comunes con respecto a la ciencia, tecnología y cuidado de la salud. principios y valores comunes. principios o valores comunes. Esta palabra es importante porque estamos hablando de valores, con otras palabras, universales. eso quiere decir que hay detrás de esta concepción de la educación para la ciudadanía, una visión de que el relativismo es falso, de que toda sociedad, toda cultura, tiene vigentes los mismos valores. Eso ahora, como hace dos mil o tres mil años. Entonces, valores que son compartidos por todos. Ese es un supuesto que se está manejando aquí en la UNESCO. Bien, ahora pasemos a la OEA. Quiero referirme a dos documentos. A ver, pero, el, verán, en la OEA, el, en el preámbulo del documento, les estoy hablando de el programa interamericano sobre educación en valores y prácticas democráticas. A ver. Esto es en el año 2005. antes de, de especificar los compromisos que van a adoptar los estados a través de, de sus ministros, el, hay una, una preocupación que está latente o subyacente en este documento y permítanme que les, que hagas referencia al Latino Barómetro. Ustedes saben, esa es una, una organización privada que actúa en todos los países hispanoamericanos y hacen sondeos de opinión. Entrevistan a, no sé, mil personas en cada país cada año y luego hacen comparaciones a nivel subcontinental. Una de las preguntas que se suele constantemente hacer a la gente es la de si está satisfecho con la democracia. Entonces, quienes responden más bien sí, solamente son tres, en tres países. Dice, no, muy satisfecho, quince, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, hay una, una, una proporción de cinco a uno. Tres, si están satisfechos, quince, no están satisfechos con la democracia. Entonces, con datos como estos, seguramente los gobiernos se sienten preocupados que la mayoría de la gente puede ser que no estén adheridos, no tengan una confianza en la democracia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Para ello, recurren a este curso de educación para la ciudadanía, otro nombre que tiene también es educación para la democracia, en los cuales los jóvenes, los adolescentes van a aprender lo siguiente. Veamos. Dice, los gobiernos incorporarán proyectos educativos para la formación de personas en valores éticos. Voy a poner formación de personas en valores éticos. Recuerden, aquí la palabra formar debe tomarse en el sentido literal de dar forma. Estamos hablando de dar forma a las personas. Puede ser formar la conciencia, el carácter, más luego aparecen esas palabras en estos documentos. Dice, a ver, hay otro documento de la OEA cuyo título es el plan de acción de la segunda cumbre de las Américas que tuvo lugar en Santiago en el año 1998. Ahora voy a pasar a la carta democrática interamericana del año 2001. Ahí se dice que hay que enseñar a las nuevas generaciones a comprometerse con valores. Enseñar a comprometerse con valores. Bien. 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 Es decir, nuevamente se trata de una adhesión. Algo que ya vimos que estaba en la UNESCO. Ahora, a continuación les voy a leer el artículo 27 de la reunión de ministros de educación en el ámbito del CIDI. A ver, ya no recuerdo exactamente qué significan estas siglas. La reunión tuvo en Uruguay en el año 2001. O sea, que el artículo 27 dice educación de la niñez y juventud como forma de asegurar, esto es textual, asegurar la permanencia de los valores democráticos. Enfatizar la no violencia y la cultura de paz dentro de la educación en valores. Formación ciudadana, educación para la democracia. A ver, entonces, asegurar la permanencia de valores, eso es importante. A ver, asegurar puede estar asociado a, a ver, desde este momento me sale un anuncio que tengo 10 minutos restantes, entonces, asegurar es como garantizar, los gobiernos tienen que garantizar que haya valores democráticos en cada uno de esos países a través de la educación. Entonces, se está instrumentalizando la educación de jóvenes, puede ser bachilleres o universitarios, para que valoren la democracia, entre otras cosas. Bien, ahora, el, sigo, estoy en el, reunión de ministros de educación, el, los objetivos son los de ayudar a estudiantes a actuar en torno a conceptos claves. Es decir, esta, esta asignatura tiene una dimensión netamente práctica, se trata de acción. El, el objetivo de la, de la asignatura es actuar, la acción. Esto me hace acuerdo, y perdónenme que me adelante, en el año 2013, en la Universidad de Cuenca, se introdujo la asignatura de ética, derechos humanos y ciudadanía. En el primer sílabo de la materia, en la sección sobre la evaluación, en primer lugar, en la primera línea, estaba que el primer criterio para evaluar si un estudiante aprueba o no la asignatura era cambio de conducta, textual, cambio de conducta. Es decir, no se trata de una materia teórica en la que uno aprende problemas, teorías, conceptos, razones a favor, en contra, etcétera, en la que nosotros debatimos, dialogamos, cuál será la mejor solución al problema, sino que se trata de actuar. Actuar. Cuando se emplea aquí la palabra formar, nosotros recordemos que formar es lo que hace un artesano con una masa que tiene en sus manos, puede ser arcilla, dar forma, eso hay que formar a las personas, formar la conciencia, el carácter, que se transforme eso en acción. Ese es el objetivo último. De nada serviría que uno haya aprendido conceptos y teorías si es que no se las practica. Ahora, vamos al Ecuador. ¿Qué pasa en la Constitución? Quiero referirme al artículo 27, dice la educación garantizará y nuevamente es un sinónimo de asegurar la educación holística. Entonces, veamos Constitución. Pasamos a Ecuador. Ustedes saben lo que es holística. una cosa es que se sugiera como una tendencia, una aspiración a una educación integral, pero el artículo dice garantizará, el Estado garantizará. Ahí no hay elección, tiene que ser así. Bien, ahora pasemos a la LOES. a la ley orgánica de educación superior. A ver, me quedan cinco minutos. Dice, quiero referirme a dos artículos que tienen que ver con el fin y la función de la educación. ¿El para qué? ¿Cuál es el propósito, la meta de la educación? Recuerden, la LOES es educación superior, la educación universitaria, como la que ustedes reciben en la licenciatura. artículo 8D. El literal D, el número 8, dice formar profesionales éticos solidarios. es decir, no puede ser que las instituciones de educación superior en el Ecuador formen profesionales no éticos, no solidarios. eso sería incumplir la ley. Obviamente, nuestra universidad es pública, así fuera particular, la ley rige para todas las universidades. Entonces, independientemente de cuál sea el financiamiento privado o público, toda universidad tiene que graduar a profesionales en cuya preparación debe haber mecanismos para que se garantice, se asegure la formación ética y en la solidaridad. Bien, ahora el artículo 13C. Dice los graduados de la universidad y esto es tercero y cuarto nivel, tienen que estar comprometidos con la sociedad. Hay ahí un compromiso obligatorio. Realmente es la idea que ya vimos que estaba en la OEA. Ahora pasemos, aquí tengo un dato del Plan Nacional del Buen Vivir, pero desgraciadamente es la versión penúltima del 2013 al 2017. Puedo darles el dato actualizado, actualmente nos rige el Plan de Desarrollo 2017-2021, voy a ver, pero no tengo en mis notas en este momento, dice, para alcanzar el socialismo del Buen Vivir, bueno, ustedes saben que quien redacta, quien formula el Plan Nacional es la Secretaría Nacional de Planificación, las EMPLADES, Planificación del Desarrollo. Ahí hay un equipo conformado por varias personas, especialistas, que redactan o que redactaron estos Planes de Desarrollo. Entonces, aquí dice, para alcanzar el socialismo del Buen Vivir, hay que dar pasos previos. Se habla aquí de revolución educativa, dice, formar ciudadanos con otra mentalidad. Y eso es lo que quiero resaltar aquí el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-17. Formar la mentalidad. Cambiar, dice, no dice, formar. Formar ciudadanos con otra mentalidad. Se supone que en el país que recibió la presidencia de nuestro expresidente, él tenía por constitución una forma, ¿sí? Podemos decir, estamos en un sistema de mercado libre, así, me parece que, si no estoy mal, lo menciona la constitución del año 98, ya caducada, pero, en cambio, acá, y si es que estamos en un sistema capitalista, podemos pensar que la mentalidad de la mayoría de las personas sea individualista. Eso habría que cambiar. Entonces, como un objetivo de la educación, de la